Por las cosas que tú esperas, te espera y sigue esperando que el día menos pensado, solitas te irán llegando Ha llegado lo que tanto esperaba, lo que un día nos iba a suceder que tu vida y la mía se juntaran y fue al amanecer al amanecer, al amanecer, al amanecer En el cielo no estaba ya la luna y esperaba que el sol brillara más cuando a casa muy triste caminaba, porque yo te encontré al amanecer, al amanecer, al amanecer El mundo era armonía, alrededor de mí, al ver que ya amanecía y estaba junto a ti, junto a ti, junto a ti Hoy le quiero cantar a la mañana, que la suerte de pronto me cambió Soy feliz desde aquella madrugada, en que yo te encontré al amanecer, al amanecer, al amanecer En el de Bahájero, al amanecer, al amanecer Música Hoy le quiero cantar a la mañana, que la suerte de pronto me cambió Soy feliz desde aquella madrugada en que yo te encontré Al amanecer, al amanecer, al amanecer Al amanecer, al amanecer, al amanecer Al amanecer, al amanecer, al amanecer